Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Alex Salbon y una de sus mejores carreras en su trayectoria de la Fórmula 1 con su décimo puesto en el Gran Premio de Australia. ¡Bienvenidos! Bueno, hoy hablamos de Alex Salbon, un piloto que en 2020 tuvo una salida forzada de la Fórmula 1 en Red Bull, no cumplió las expectativas del equipo y fue reemplazado por Sergio Pérez, que hoy en día se mantiene como el piloto número 2 de la escudería austríaca. En 2021, Albon se fue a correr a Alemania, estuvo en el Campeonato Alemán de Turismos, el DTM, y retornó. Algo que muchas veces es improbable, que un piloto que una vez que se ve la Fórmula 1 pueda volver, pero en este caso se pudo dar. Alex Salbon logró quedarse con la butaca que había sido de George Russell, que se fue a Mercedes, y esta temporada 2022 lo tenemos como piloto de Williams al lado de Nicolás Latifi. Y bueno, comienzo la temporada, volver a readaptarse a la Fórmula 1, y bueno, no fue del todo fácil para Alex Salbon, no dejó yo la pretemporada, tampoco en las primeras dos carreras, en la segunda también tuvo algún despiste ahí en Arabia Saudita, y también estaba un poco opacado, ¿no? El nivel de Williams por las mejoras tanto de Haas como de Alfa Romeo, en cierta medida por un mejor motor Ferrari para esa temporada 2022, teniendo en cuenta que el 2021 habían sido las dos primeras escuderías de la temporada, y que Williams había logrado el octavo lugar en el Mundial de Constructores. Y bueno, la situación no parecía del todo favorable para Alex Salbon hasta este Gran Premio de Australia. Si bien el sábado Albon tuvo aquel problema con el combustible, fue excluido, pero por un claro error del equipo, él no tuvo ninguna culpa en ese sentido, y el domingo salió con una estrategia muy original, salir con neumáticos duros y empezar a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, los autos se iban pasando por vos, se iban cambiando compuestos, pero bueno, con el resfaltado también del circuito de Albert Park, no había tanto desgaste de neumáticos, y Albon hizo gala de una excelente administración del compuesto, del compuesto duro para Williams, y bueno, estuvo 56 vueltas con el mismo compuesto, realmente una hazaña espectacular lo que hizo Albon, porque aparte de mantener siempre el mismo compuesto en el auto, también se mantenía dentro del top 10, y solamente cuando entró a Vox hacia la última vuelta, a cambiar neumáticos por un compuesto blando, ahí se retrasó hasta el top 10, pero así todo, pudo lograr puntuar, darle la primera unidad a Williams, realmente muy festejado, en la escudería británica, esta hazaña que tuvo el tailandés, así que bueno, resta para ver qué papel tendrá Albon, si podrá liderar la escudería de Grubb esta temporada, y tratar de sacar un poco de puntos para lo que resta del año, y lograr una mejor posición para este 2022 en Williams. Muchas gracias por acompañarnos, será hasta un nuevo GP a las 10, hasta luego. ¡Gracias!